Hola, hola, hola a toda la audiencia de Master Cause Plus, programa que se transmite desde Florida Global University a través de su canal EduDigital Media. Hoy vamos a tener una conversación bien interesante y es una conversación sobre transformaciones, sobre un elemento que ha impactado el mundo y sobre todo después de esta pandemia, porque ya estamos, yo digo, pospandemia. Vamos a hablar de la transformación digital o de mente digital y tenemos un invitado que conoce muchísimo sobre esta área. Él es Marcelo Barcia, desde Argentina. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido a nuestro programa. Hola Ana María, gracias, gracias por esta invitación y por esta presentación. Es un placer estar compartiendo este espacio. Después de haber transitado todo lo que fue el simposio de la semana pasada que hicimos el simposio de comunicación y ahora estar compartiendo este programa con vos. No, me encanta muchísimo y me gustaría que te presentaras y nos contaras un poco cómo llegaste tú a esa transformación digital, porque yo creo que te transformaste tú para poder ir a transformar afuera todos estos elementos y todas estas herramientas que hoy necesitamos muchísimo, porque ya no somos ciudadanos de una sola tierra. Yo digo que esto ha permitido que nos convirtamos realmente en ciudadanos del mundo. De hecho, tú estás en Argentina y yo estoy en el sur de la Florida. Sí, así es. En caso mío no ha sido una transformación, porque desde muy joven yo he estado involucrado y rodeado de lo que es la evolución tecnológica. Mi papá era gerente de sistemas en una empresa y desde allí yo ya estaba siempre vinculado a lo que era el mundo de las computadoras, cuando las computadoras eran prácticamente un piso entero de un edificio. Así que desde ese momento de que la información se compartía en tarjetas perforadas, yo tengo contacto con la tecnología, por lo menos de afuera. Pero desde que surgió la computación personal ahí en los años 80 que empezaron a aparecer las primeras computadoras personales he estado involucrado con eso. Así que creo que más que una transformación, yo he venido creciendo en esa, elaborando eso. Así que tengo más de 20 años de servicio como técnico informático, soy técnico certificado de Apple y he tenido mucho trabajo desde distintos áreas en el área informática. Luego con mi esposa desarrollamos un área de trabajo común, ella es fonaudióloga y trabajamos en la implementación de tecnologías de apoyo a la comunicación o comunicación alternativa y aumentativa para personas con discapacidad y dificultades de la comunicación. Y bueno, mi último paso, que creo que eso sí ya fue más de transformación, fue incorporar el coaching ontológico, porque bueno, si bien siempre he sido de una formación técnica, mi trabajo social y en relación con la gente me llevó a incursionar en el mundo del coaching ontológico y ahora, bueno, mezclando todos mis saberes y experiencias, trabajando en esto que es esto de la transformación digital, la incorporación de una mente digital o el mindset digital, como lo pueden encontrar. Así que esta ha sido la transformación, mi parte de transformación creo que ha sido más incorporar lo del coaching y incorporar más lo de comunicación y coaching, porque lo técnico ya lo tenía, lo fui mamando desde muy chico. Ah, por eso me parece bien interesante, pero ahora estamos al contrario, o sea, los que estamos en el mundo del coaching, queremos ahora, tenemos que dar, yo digo que hemos dado y tenemos que seguir con ese salto cuántico. ¿Cómo hacer esa transformación y qué beneficios nos brinda esa transformación, por ejemplo, en el área del coaching? Bueno, primero hay que reconocer qué es la transformación digital, porque hay dos conceptos que son bien diferentes, y una cosa es digitalizarnos y otra cosa es hacer una transformación digital. Y digitalizarnos es simplemente llevar a una computadora lo que antes hacíamos a mano, entonces ya no tenemos cuadernos, no llevamos planillas, ahora llevamos archivos de Excel o Spreadsheet de Google, y llevamos eso. Eso no sería una transformación digital, eso sería una digitalización de nuestras actividades. Y que ha sido lo que nos ha venido sucediendo, pero sobre todo impulsado por lo que fue la pandemia, ya nos vimos impulsados a realmente transformar nuestra manera de hacer las cosas e incorporar lo digital o lo tecnológico en nuestras áreas. ¿Cómo nos implica a nosotros a los coaches en esto? Y porque en definitiva la transformación digital no se trata de tecnología solamente, se trata de personas, se trata de cambios de cultura, se trata de transformar organizaciones, transformar formas de hacer las cosas, y transformar sobre todo, adaptar sobre todo, a nuevos requerimientos que están surgiendo, y que cada vez apoyados por los avances tecnológicos, cada vez se impulsan más rápido. Entonces hoy los procesos son muy rápidos, y las empresas necesitan organizarse, las personas necesitan reinventarse, y bueno, ahí es donde el trabajo del coach es valioso y muy significativo. Me parece, fíjate que tú dices, el trabajo del coaching es muy significativo. ¿Qué requerimientos se necesitan para dar ese salto, yo digo ese salto cuántico, de una cultura de presencialidad ahora a una cultura más digital, y a lo que, ¿cómo podemos decir realmente se está dando o se dio una transformación digital en todo el quehacer humano? Bueno, es interesante que vos mencionaste una palabra en tu pregunta, que también creo que hay que distinguirla, porque vos hablaste de la presencialidad como parte de esta transformación, y lo de la presencialidad y la virtualidad, creo que nos ha afectado sobre todo a los coaches, que estábamos acostumbrados a hacer talleres presenciales, vivenciales, y ahora son todas reuniones de Zoom, y antes teníamos a personas de cuerpo entero, y ahora tenemos rostros en una retícula de la pantalla, y a veces ni siquiera los tenemos en vivo porque ponen o la foto, o directamente ni aparecen. Y entonces ese es un impacto que para el coach específicamente ha sido un cambio muy importante, de hecho ayer en una capacitación en la red de Busca a tu Coach, en la que estábamos compartiendo junto con Ariel Goldbar, se planteaba incluso como algo que todavía el coach no se ha habituado a hacer, es el tema de la virtualidad. Pero voy a tomar un poco lo que dijo ayer Ariel, porque me parece muy importante, que es entender que no es equivalente la presencialidad y la virtualidad. Eso es algo que tenemos que distinguir, son dos paradigmas distintos. En todo sentido son dos paradigmas distintos. Ahora, esto de la presencialidad y la virtualidad es parte de la transformación digital, es una parte que nos ha involucrado por los efectos de lo que fue el bloqueo y las cuarentenas en las distintas partes del mundo, aunque también hay que reconocer que es lo que nos ha abierto puertas a relacionarnos con gente que de otra manera no lo hubiéramos hecho. Es decir, no te hubiera conocido Ana María si no hubiéramos hecho un simposio digital. Así es. No hubiera conocido, no hubiera tenido clientes de otras ciudades si no hubiera sido porque tuve que abrir mis talleres a actividades virtuales. Entonces, hay que entender esos elementos para empezar a comprender que la transformación digital significa incorporar un nuevo paradigma y entender una nueva manera de hacer de las cosas y también de cómo la gente se conduce y cómo la gente transforma sus hábitos. Y entendiendo eso, nosotros empezamos a tener una transformación digital. Si no, lo que hacemos es simplemente adoptar tecnología para nuestras tareas. Y entonces hoy hay gente que después de un año de aislamiento y confinamiento todavía está esperando que se libere todo para poder volver a nuestros talleres presenciales. Entonces, que los anhelo y yo los extraño porque se dan algunas cosas que no se dan en los talleres virtuales, pero pasa lo mismo al revés. Hay cosas que se dan en los talleres virtuales que no se dan en los presenciales. Entonces, el primer paso es entender que hay un nuevo paradigma. Entender que ese paradigma, no podemos esquivar ese paradigma. No hay manera de evitarlo. Es un paradigma que está, que se estableció, que va a seguir transformando cada vez más nuestra manera de hacer las cosas, que va a modificar incluso los requerimientos laborales de la comunidad y que va a seguir generando cambios y que esos cambios van a ser cada vez más rápidos. Eso es cierto. Hablamos así de cambios rápidos. Yo siento que fue un cambio abrupto para muchas personas. Ya yo, en lo que llegué aquí, pues yo tuve 25 años trabajando desde la presencialidad. No obstante, hice algunos cursos que sí, la de Moodle y otras cositas, pero jamás yo me vi, como hoy estoy contigo aquí en esta conversación y como muchas personas, como tú dices, nos abrimos al mundo. Ahora, ¿cuáles son esas diferencias que tú ves marcadas entre lo que se da en la presencialidad que no se da en la virtualidad y lo que se da en la virtualidad que no se da en la presencialidad y que podríamos hacer como para equilibrar lo que no y lo que sí? Bueno, ahí hay algo interesante porque siempre lo planteamos de tratar de equilibrar, ¿no? Y en realidad creo que no es una cuestión de equilibrar, sino encontrar cómo le puedo sacar el máximo potencial a las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, posibilidades de colaboración son muy diferentes. Las posibilidades de trabajo no simultáneo, sino distribuido, son distintas. Antes necesitamos hacer una reunión para ponernos de acuerdo, hoy podemos trabajar juntos sobre un mismo documento, por ejemplo, usando el drive, usando así. Juntos podemos simultáneamente o de forma sincrónica trabajar sobre un mismo documento. Antes teníamos que encontrarnos o te pasaba, pasame los datos, alguien tenía que transcribirlos. Hoy simultáneamente podemos trabajar y compartir esos conocimientos. Podemos compartir recursos entre distintas plataformas. Entonces, no es equilibrar, no es buscar equilibrar. Quiero hacer las cosas igual que lo presencial, o quiero hacer las cosas, sino encontrar justamente el potencial que nos dan las herramientas y enriquecer a lo sumo lo que nosotros hacíamos de forma presencial. Y te voy a dar un caso. Yo, una de las tareas que hago es asistir, la parte técnica de talleres que hace una colega nuestra, que es Sofía Stamateas, y ella hace el taller y yo hago toda la parte de asistencia técnica, el contacto previo con los asistentes, el mail, envío de mail, resolución, resuelvo todo el tema que pasa durante la reunión. Pero en alguno de los talleres lo que empezamos a incorporar fue, por ejemplo, armar un mural y enviarlo previo al taller. Y en el mural tenían que poner cierta información y responder algunas preguntas. Y eso permitió que para el día del taller ya tuviéramos un conocimiento de la audiencia y de las necesidades de la audiencia y de las expectativas de la audiencia. Y eso, la gente, incluso, de ahí surgieron posibilidades de trabajo, porque algunos dijeron, me encantó lo del mural, quiero hacerlo, me encantaría hacerlo, porque realmente, porque para el taller y aún para lo presencial. Entonces, esa interacción, esa interactividad, hoy la tecnología nos da muchísimos recursos para hacerlo, que de la otra manera nos quedamos limitados a la pizarra blanca, a la actividad que no la descarto, sino enriquece, una cosa enriquece la otra. Y eso me parece que es lo que tenemos, es parte de entender el paradigma, es no digitalizar nuestra tarea de coach, sino hacer una transformación, interactuar y enriquecernos con lo que nos está dando la tecnología hoy. Claro, utilizar la tecnología como un medio para, como tú acabas de decir, para enriquecer, para optimizar nuestros procesos de coaching, pero no como un fin. Y mucha gente está confundiendo, cuando te escucho, la virtualidad como el fin de la vida, ¿no? Es un medio que nos está permitiendo muchísimas fortalezas, muchísimas opciones de relacionarnos, de hecho, pues, como dicen en mi país, a la muestra un botón, hoy nos estamos relacionando. Entonces, es bien importante todo lo que tú has dicho y aquí vemos que un coach que tenga una formación solo, por ejemplo, o que esté formado en un área, necesita, por ejemplo, el apoyo de esa persona que maneja toda esta tecnología, en este caso como tú, Marcelo, te voy a vender, entonces ya yo te estoy escuchando cuando yo digo, ay, yo necesito a alguien que esté detrás de mí, que sea como Marcelo, y me ayude en todo ese proceso de actualizar todo ese, todo esa, como digo yo, todo ese andamiaje de conocimientos que tengo, a lo mejor de una manera ya claramente obsoleta, como se usaba antes, como modernizarlo, actualizarlo, para poder llegar a muchísimas más personas. Entonces podemos ver que la transformación es un medio que nos da múltiples beneficios. ¿Cuáles serían esos beneficios que podríamos venderle al otro para que trabaje desde la tecnología? Porque tú has dicho algo importante, todavía hay mucha gente que se resiente a dar ese salto de la presencialidad a la virtualidad y pueden quedarse sentados, así como Penélope, esperando que vuelva el tiempo a como era antes y yo estoy segura que eso ya no va a volver, ya eso no va a volver. En realidad, creo que va, empieza a mezclarse, lo que viene ya no va a ser lo mismo, va a volver la presencialidad y anhelamos que vuelva rápido, pero ya, si nosotros nos introducimos en un proceso de transformación digital, lo que vamos a hacer les vamos a volver a un estado mejor, a una, con más competencias y con más habilidades o con más relaciones, ¿no? Yo digo, lo compartía en el simposio, cuando a Henry Ford le preguntaron, Henry Ford dice, si yo le preguntara a la gente qué es lo que quería, me hubieran pedido caballos más rápidos, pero les entregó el auto. Ahora, frente al auto, nosotros tenemos distintas posibilidades, o somos profesionales y entonces somos pilotos de carrera o somos choferes o conducimos de manera profesional o podemos ser, usarlo para trasladarnos y resolver las necesidades de transporte y nada más, o directamente levantamos la mano y solicitamos un taxi para que alguien nos lleve porque no tenemos interés en manejar. Con la tecnología de alguna manera yo lo percibo igual, ¿no? Lo primero que pasa es que queremos dominarla y al querer dominarla empiezan a surgir un montón de creencias limitantes. Eso es buenísimo porque en el ambiente de coach que hablamos mucho de las creencias limitantes es tremendo porque empiezan a aparecer muchas creencias limitantes. Yo no puedo con esto, esto es una porquería, empiezan los juicios, esto yo no sé quién me mandó este aparato, pero hace, cuando apareció el primer iPhone nadie quería usar un iPhone porque decía que no tenía, faltaban las teclas, pero hoy hasta mi suegro que es del último que incorporó ya tiene un teléfono inteligente y que ya no tiene teclas físicas, que ya es todo de pantalla. Entonces es importante entender que independientemente de cuál es nuestro nivel y nuestra relación con la tecnología la tenemos que incorporar y ya sea que la incorporemos dominándola o haciéndonos profesionales o simplemente buscando quién lo haga por mí. Un asesor. Claro, pero no solo asesor sino directamente tomar el taxi. Claro. Llevame a tal lado. Claro, yo quiero hacer esto. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Y cómo se hace? Si querés aprenderlo, lo aprendés. Si no, llama a Marcelo que te lo hace. Ya te voy a llamar, Marcelo, ya te voy a llamar. Pero lo importante es que vos, por ejemplo, puedas entender cuál es el beneficio de hacerlo, cómo se enriquece. Porque el tema acá es que la parte de la transformación digital es entender que el centro no está en el usar la tecnología, el centro está en dar una mejor experiencia al usuario, al cliente, al consumidor, es darle una nueva experiencia que cada vez más el usuario te va a empezar a demandar. Entonces, el usuario ya, hay personas que ya se adaptaron al Zoom, ya no quieren una reunión presencial. Bueno, hagamos la reunión porque están cómodos teniendo la sesión de coaching con las pantuflas en la casa y el calorcito de la casa y están cómodos a lo mejor con eso. Entonces, el tema es encontrar eso, aprender a ver eso y encontrar, sacarle provecho. ¿Qué se puede hacer? Y hay muchísimo trabajo a estar saliendo nuevas profesiones, es una lista interminable de profesiones de facilitación, de gente que se encarga de lo que es el marketing digital, analizar el marketing digital, el análisis de datos, toda esa información, todo eso que nos puede ofrecer hoy la tecnología, incorporarla, implementarla, buscar la manera o bien aprenderla o bien buscar el profesional que te asiste en eso. Yo creo que es interesante que veamos que si tenemos un profesional que nos asiste, también nos va a ayudar a, como yo digo, a ser más eficientes porque a veces queremos hacer todo, queremos llevar la red, queremos atender al cliente, queremos, 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 entonces nos podemos quedar parados. Entonces, yo sí creo que tenemos que aprender definitivamente para también conocer cuando tenemos ese asistente, esa persona que nos acompaña en ese proceso, saber qué está haciendo, cómo lo está haciendo y si está rindiendo resultados, porque también cuando tenemos desconocimiento podemos caer en las manos de cualquiera que no maneje la tecnología y pensar que se está haciendo bien. Y recordar que cuando hacemos equipos podemos llegar muchísimo más lejos porque cada uno centrado en sus habilidades podemos desarrollar yo digo una empresa, un emprendimiento, lo que tú quieras de una manera más sustentable porque también yo creo, bueno, esta es mi visión, yo siento que en soledad llegamos, como digo yo, podemos llegar donde queremos pero llegamos con más lentitud. En compañía podemos llegar más rápido y disfrutar más el camino hacia esa meta laboral. Es así, Ana, es más, uno de los pilares de lo que es la agilidad y parte de la transformación digital es dar mayor colaboración, mayor colaboración interna, es decir, que todos estén colaborando en una misma función o en un mismo, con un mismo propósito y eso también es parte del impulso de la colaboración. De hecho, uno de los cuatro valores de la agilidad habla de colaboración con el cliente en lugar de un contrato. Es decir, ya ni siquiera hay una puerta que divide al cliente de la organización. Ya es colaborar con el cliente para el trabajo que estamos haciendo. Entonces, el punto de la colaboración es fundamental y entender que nos enriquecemos con la experiencia y el saber del otro y que si nosotros tuviéramos que dominar todas las áreas de decir, el tiempo de capacitación que deberíamos recurrir no nos alcanza la vida. Y bueno, sé que vos tenés una trayectoria también con lo que es educación especial y el trabajo con la discapacidad donde se trabaja en equipos multidisciplinarios. No hay manera de no hacerlo desde la multidisciplina. Ahora, eso deberíamos trasladarlo a los negocios, a las organizaciones y también ¿por qué no? a nuestro trabajo como coaches. Es muy rico por eso el participar en comunidades donde venimos coaches de distintos lados y cada uno puede hacer su aporte y enriquecernos de estas experiencias. Me parece que es fundamental eso, pero además es parte constitutiva de lo que es la transformación digital, ¿no? La colaboración, la cooperación donde los equipos no compiten sino construyen, co-construyen las respuestas y las soluciones para el propósito que tenga la organización o el equipo. Eso es cierto, ahí de verdad que la colaboración, la cooperación más centrado en el desarrollo como tú dices de una meta en común que en el desarrollo de que alguien resalte más que todo sino trabajar en equipo coordinado y eso nos está enseñando esta nueva normalidad. Sobre todo cuando estamos haciendo un documento, ¿no? Colocar un documento y que todo el mundo lo nutra. Oye, qué bien porque a veces tú te cierras y crees que solo tu idea es la idea valiosa pero cuando empiezas a ver que todos escribimos juntos y que todo va tomando esa forma bonita con diferentes visiones se hace como más abierta y se abre un mundo de posibilidades interesantísimas para el trabajo para la colaboración y sobre todo para eso para hacer valer esa naturaleza humana que los seres humanos somos seres gregarios seres de comunidad seres que siempre tenemos que estar en continua relación con el otro. Para finalizar pasaríamos toda la tarde hablando contigo porque es interesante hablar de tecnología y yo de verdad que reconozco que yo tengo mucho que aprender de tecnología y yo te escucho y digo wow voy a hacer un programa con Marcelo algo bueno va a salir de este encuentro porque escucharte y ver todo lo que hay detrás de esto porque las tecnologías son amigables no lo podemos negar o sea la tecnología hoy en día es muy amigable y uno se mete y yo digo yo me meto yo empiezo a buscar y bueno ya sé manejar el zoom más o menos no es que lo hago a la perfección pero es amigable pero que bueno tener esa compañía esa colaboración del otro para que entre los dos construyamos que tú me enseñes y yo te enseño bueno un mensaje final para esta audiencia que se va a deleitar escuchándote Marcelo bueno primero agradecerte Ana esta invitación me pasaría horas hablando de tecnología y dar detalles y compartir todo lo que lo que se viene lo que lo que hay lo que se puede hacer pero entiendo que los tiempos son son los que hay que compartir y bueno muy dispuesto a cuando quieras poder participar pero mi mensaje es no tener miedo a la tecnología y no ver a la tecnología primero ni como un enemigo ni tampoco quedarse con la creencia limitante de que yo nací en otra época que esto no es para mí y quedarnos con esa idea creo que cada vez más la tecnología se va haciendo cada vez más amigable más intuitiva y por otro lado sacarnos también la exigencia de querer dominar a la tecnología la tecnología no la domina la usa es lo mismo que a lo mejor nosotros nos subimos al auto o al carro como dicen por allá y no sabemos para qué sirven todos los botones que hay en el auto pero sabemos cómo prenderlo y cómo llegar desde nuestra casa a nuestro trabajo y volver y estamos felices con eso bueno es muy probable y creo que aparte los que fabrican tecnología saben esto es muy probable que no conozcas ni el 20% de las funciones que tiene tu teléfono pero sabes cómo hablar sabes cómo mensajear y te es útil para eso y si tenés ganas anda explorando nuevas funciones y mira un tutorial en YouTube para ver si se puede hacer y entonces ir incorporando cosas nuevas pero no bajar la expectativa de que nosotros la tecnología la vamos a dominar la tecnología vino acá para servirnos a nosotros para potenciar nuestro trabajo y hoy por hoy para desarrollar equipos cada vez más competentes y que puedan sobre todo dar mejores experiencias a nuestros clientes a nuestros usuarios y a nuestros colegas así es la tecnología es un medio que nos ayuda a optimizar el trabajo y sobre todo nos ha dado la oportunidad digo yo de tener mayor conexión con personas no importa la distancia hoy yo me siento cerquita de ti y cuántos kilómetros habrán de aquí a Argentina eso no me lo conozco esa parte de la geografía no lo sé pero sé que hay miles de kilómetros y no obstante estamos aquí y nos hemos conocido y nos sentimos muy cercanos hasta eso ha logrado la tecnología que las personas sintamos esa conexión emocional con el otro aunque físicamente no lo conocemos muchísimas gracias Marcelo por haber aceptado esta invitación ha sido para mí de verdad un placer y me honra tenerte en mi programa gracias gracias Ana María saludos a a toda la gente de la universidad de allá gracias por abrir este espacio y por invitarme a participar y ser parte de este programa bueno bye bye ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video